Es de Brunei, tiene 19 años y es sobrino del sultán de aquel país, Asanal Volkia, de ahí el origen de su riqueza que se calcula en 20.000 millones de dólares. Su nombre es Faik Volkia y juega en las fuerzas inferiores de Leicester City. El joven jugador, seleccionado por Brunei que acumula nueve encuentros internacionales con su país, además de ser el capitán, muestra su estrafalaria vida a través de sus redes sociales. Autos de lujo, animales exóticos como mascotas y fotos de su mansión se pueden apreciar en su perfil de Instagram, así como retratos de su padre y tío, parte del círculo más importante de Brunei. Faik, nacido en Los Ángeles, juega en el mediocampo, fue visoreado cuando jugaba al Azkneuburi y más tarde reclutado por el Southampton, primera escala antes de emibrar al Arsenal, Chelsea y ahora con los Foxes. Se perfila para debutar en breve con el primer equipo en la Liga Premier.